Dice que lo pide. Salió bravo el muchacho, eh. Salió bravo la perrita que va a dar valor. Dice que nos es todos los días por internet. Y don Javier, muchísimas gracias por vernos. Lástima de hijo que le tocó, pero bueno, no hay problema, nada es cierto. Es buena gente, maniquí. Es muy buena gente el Javier. Oiga, don Javier, ya supo lo que hizo su hijo. Bueno, te lo comento ahorita, voy y regreso.